Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos. Hola, mi nombre es Juan. Mi señor es mi mejor amigo, Palacios, Juan Andrés. Parceros. Y mi mejor amigo, parcero, Carlos. Este es para... coquete. Nos conocemos hace aproximadamente 7 años. Entonces, más o menos, sí, sí, sí. Nos conocimos con Carlos en el colegio. Era 11. Fue un grupo de sordos nuevo que llegó al colegio. Y pues, gracias a Dios, entró en nuestro mismo estudio. Desde que nos conocimos, fuimos como muy personalidades muy diferentes. Y tal vez fue lo que llamó la atención. Y desarrolló que nos forjara esta amistad que tenemos ahorita, actualmente. A mí siempre me ha interesado como saber un poquito de todo. Entonces, conocer el lenguaje, lenguaje de señas. Saber cómo estudiábamos, cuando salíamos, cómo era la situación. Situación. Bueno, la situación en el baile, en parchar, tomando las bolas. Salir y divertirnos. Cuando me conoció. Como todo bien, como tenemos cierto feeling y respeto, pero pues, nada más allá. Cuando ingresamos a hacer, tuvimos una actividad grupal, que nos tocó unirnos a los dos juntos. Y ahí empezamos como la amistad. La comunicación, a conocernos. Como que el man es chévere, bacano. Bueno, lo normal de toda amistad. De pronto, yo tengo un recuerdo cuando recién no nos conocimos. Que estábamos en clase de química. 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 Y estábamos ahí, parchados, bacano, ta, ta, ta. Entonces, en un papelito, escribió como que, marica, vamos a jugar billar. Entonces, yo, bueno. Entonces, llegó la profesora. Y me vino y me dijo, presten el papelito. Y nos dijo, profe, no, espere, espere. Y para él la cepillo y nos regañaron. Dije, no, estamos en clase. Sí, hay que aprovechar, ta, 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 aprender. Nos regañaron, pero fue un momento bacano. Como una experiencia, una experiencia bacana. Entonces, vamos, un día fuimos a Bogotá. En un carro particular. Normal, nosotros nos fuimos atrás. Fuimos, normal, todo bien, relajado. Exacto. Nos regresamos. Y en el trayecto, el señor dijo que iba a recoger a la hija. Entonces, pues, nosotros, normal, parchados ahí en el carro. Cuando se subió una señora con un niño. Un chiquitín, como de, ¿cuántos años tenía? Como, sí, más o menos, como un año y medio, dos años, más o menos. Entonces, bueno, nosotros estábamos ahí sentados, normal, relajados. Hablando en sueños. Normal. Como siempre. Y llega el niño y comienza a pasear. Estaba chillando. Yo estaba serio, porque no me quería reír. Estaba ahí como, bueno, dejémoslo. Y ese marica decía, parce, feo. Qué feo, porque usted sí le puede escuchar y yo sí estoy tranquilo. Y yo, ahí, aguantándome la risa al lado de la mamá. Cuando la mamá, es que, yo como saco señas. Claro, ella sabía señas, sabía que le estábamos diciendo, pues, que qué fastidio ese niño. No, fue un momento como incómodo, nos pusimos como rojos. Pero un cague de risa impresionante. Sí, claro, estábamos hablando cosas, sí, estábamos hablando mal de niño, prácticamente. Y la mamá está ahí viendo todo. Que había trabajado en un jardín con señas, baila. Recuerda que nosotros dos estábamos un día parchados en un bar, tomando, relajados, bailando. Estamos pasando bacano. Y ya salimos del bar normal, con un grupo de amigos que íbamos nosotros. Y una persona ajena que estaba ahí, del parche, como que lo comenzó a mirar, como a rayarse con Carlos. Porque era sordo. Y, pues, yo escuché. Entonces, el man estaba diciendo, como que, se piró, bueno. Entonces, Carlos me dijo, ¿qué está pasando? Entonces, normal, quedamos ahí, no le pusimos tanto cuidado. Y ya después enfrentamos al mar y le dijimos, como que, ¿cuál es el problema? Que sea sordo. O sea, estaba como tratando de hacer las señas de un parche de chiste. Y, pues, fue un problema. Y terminamos ahí, como en discusión de palabras. Pero ya nada más, eso fue algo que suele pasar. Muchas personas, como que, la discriminación. Y, en ese caso, a mí no me gusta que se aprovechen de él, ni de la misma manera. Sí, somos como que, en ese, nos respetamos mucho. Y tenemos como ese, ese valor ahí. Claro, el apoyo que siempre nos hemos brindado, pues, que tenemos como una, una verdadera amistad. Que se siente que es una amistad natural. No tiene ningún interés. Y cuando, en el momento que he estado mal, pues, me ha ayudado y se ha sabido sobrellevar la situación. Y yo también creo que, pues, de la misma manera. Ha sido igual en cuestión de estudio. Cuando, de pronto, no entendíamos un tema o algo. Nos ayudamos. Y así, en la vida. Prácticamente, después de que uno sale de estudiar, pues, son muchas cosas. Y también uno está como para apoyarse. Entre los dos nos apoyamos. Estos van a coquetear. Esa es una buena pregunta. No, que ese man es juicioso. En serio. Nada de coqueteo. Pues, el plan de bailar. Normal, relajado. Él siente, de pronto, la vibración en la discoteca. Que siente la vibración. Y ahí vas viendo, de pronto, cuál es el ritmo. De ahí, digamos que siento ritmos como de la salsa, reggaetón. Entonces, él más o menos se enfoca y va sabiendo cómo es. Y segundo, pues, él observa. Él mira a la gente. Qué paso están haciendo. Y ya. Sencillo. Y él siente que baila una chimba. Y para qué, el man baila bacano. Normal, como todo el mundo. Sí, yo pienso lo mismo. Exacto. Sí, normal. Y baila chévere, bacano. Ese man es muy, como muy expresivo, ¿sí? Se le facilita mucho la comunicación. Entonces, como que la picadita de ojo. No, el coqueteo, bacano. La sonrisa. Entonces, el man como que entra fácil. No necesita ayuda. Exacto. En cambio, él me dice, marica, pues, esta chica está interesada. Y ahí, parchamos. Exacto. Dice, ¿que recuerdas cuántas mujeres? No, madre, eso no se dice. Ahorita va a bailar, no se puede, porque juntos estamos comprometidos. Una relación, ya casi nos casamos. Y está esperando a bebé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya vas a ser papá? Gracias, papá. Aquí, mira, ahí puedes ver la foto. ¿Y quién va a ser el padrino? Sí, pues, para eso estamos. Primero, por la confianza. Segundo, porque, pues, la amistad y el amor que nos tenemos entre los dos ha sido grande. Y eso es importante para él. Y, pues, tenemos ya una relación en la familia bastante grande. Yo llego a la casa de él. Es como si fuera un hijo. Bacano. Compartimos. Llega a mi casa, lo mismo. Mi mamá siempre, sé como el manzana. Siempre queda, ay, venga. Y la manzana y tal. Bueno, eso es un cuento. Pero es bacano. Como que el primero, el más avispado, como que el primero le caiga. Llega a mi casa. Cuento. Van a mi casa. Viene. Bueno. Aquí al día.